El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció el reciente secuestro de una menor de edad, supuestamente hecho por colones en Puerto Cabezas, dijo Georgina Ruiz, quien además afirmó que la familia de la menor no ha recibido respuesta por parte de las autoridades. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el día de ayer, 15 de julio, recibió la denuncia por parte de la señora Clarisa Ingram Charlie por la desaparición o secuestro de su hija menor de 16 años, hecho que aconteció el 12 de julio y ella señala a dos personas, varones, mestizos, que fueron los autores de este secuestro. La señora Clarisa Ingram y el señor Apolinar Taylor, padre de la niña, se presentaron a la delegación policial para poner la denuncia sobre el secuestro de su hija, sin embargo a la fecha no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la policía. El padre de la menor se adentró en las montañas en busca del paradero de su hija, por lo que se teme lo peor, dijo Ruiz. Ante esta negativa, el padre de la niña, el señor Apolinar, se dirigió a la montaña a buscar a su hija y su señora esposa, la señora Clarisa, ahora nos manifiesta que está sumamente preocupada porque no ha recibido desde ese día información tampoco de su esposo. Y presenta la denuncia ante el CENID y nosotros vemos con suma preocupación la falta de respuesta por parte de las autoridades, el incumplimiento de su obligación de atender este tipo de denuncia e iniciar a lo inmediato investigaciones exhaustivas que esclarezcan este hecho y den con el paradero de la menor. El CENID exige a la autoridad policial y a todas las autoridades correspondientes a que cumplan con esta obligación y den pronta respuesta sobre esta situación que agobia a una familia en la zona Caribe Norte. Para Noticias 12, Castalia Zapata.